Comienzas la liga de la Ralf de la Ciudad Olimpica Española ganando el gran premio de 1.40 con Balut. ¿Cómo has visto la prueba? La primera vuelta, la primera ronda, desde luego la he visto muy bien. Me pareció un gran premio muy bonito y que tenía sus cositas. Y la verdad es que me ha gustado mucho el trazado. El desempate me ha parecido un poco más raro. La verdad es que me ha parecido un zigzag, una recta, gira, otra recta, gira y otra recta. O sea, me ha parecido un poco raro que a mí posiblemente me haya venido bien. Porque es un caballo que tiene mucha amplitud, Balut, y es un caballo que puedo arriesgar a la barra por la limpieza que tiene. También personalmente creo que me ha favorecido el desempate. Pero la primera vuelta la verdad es que me ha encantado. Me ha parecido una primera vuelta muy interesante. Bueno, has ganado nuevamente con Balut, con el que has conseguido muchos éxitos a lo largo de estos últimos años. Cuéntanos un poco las cualidades del caballo. Las cualidades, sobre todo el respeto. Tiene un respeto a la barra muy grande, tiene mucha amplitud, aunque pierde muchas veces tiempo porque él se frena mucho delante de cada salto. Pero bueno, nos vamos conociendo y luego que es un caballo que compite por debajo de su nivel. Entonces eso hace que tenga mucho margen también. Entonces es un caballo sobre todo muy limpio, un equilibrio impresionante, un buen galope. El único que es un caballo que es muy mirón y es asustadizo, pero al mismo tiempo muy noble. ¿Los próximos retos? Bueno, yo ahora me voy a Italia. O sea que los próximos retos siempre es competir. O sea, es decir, dentro de las posibilidades de cómo están cada caballo y tal, pues competir. Y bueno, concurso a concurso, Calias aquí no salta. Se lo tengo un poquito más para... No quiero usarlo como he usado estos años atrás. Disputarlas de velocidad y mantenerlo un poquito en un nivel más alto y que solamente haga ese nivel. Y por detrás, pues la verdad es que este año tengo más caballos que puedo darle ese descanso, digamos, a Calias. Como es andano, poco estar o incluso balito.